La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Hablando de la traición Si sigues ese camino Fallar será tu destino Triste y sin compasión La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad No hay quien sea tan ciego Como el que no quiera ver Sin amigo y sin querer Solo llega viejo La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Traición trae la soledad Aprende bien a apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidará La hipocresía y la falsedad La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad La hipocresía y la falsedad De frente tú eres mi amigo Y atrás la apuñala La hipocresía y la falsedad Tus palabras de dulzura Tus ojos de falsedad La hipocresía y la falsedad Con esa cara que pones No me puedes engañar La hipocresía y la falsedad Oye bien este consejo Que a viejo llegarás La hipocresía y la falsedad Oye mira tu mulato ¡Ajá! La hipocresía y la falsedad 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 Tus palabras son de cobre, vete pa' allá, la hipocresía y la falsedad, la hipocresía.